... Un poco de rock, un poco de automovilismo en esta noche de tele, noche junto a Diego que está en nuestro móvil de exteriores se viene una gran definición, Diego, ¿no? Así es, Eva Genila, vamos a hablar de tu nueva pista porque este fin de semana va a haber campeón y hay un paranaense que puede estar en ese lugar y es Fabio Grinóvero, que nos acompaña aquí Bueno, Fabio, gracias por atendernos, contaros un poquito no falta nada para la última fecha y se viene ni más ni menos que la gran chance de poder quedarte con el 1, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches Sí, estamos ya a nada de empezar este fin de semana que estuvimos esperando tanto tiempo así que, bueno, con mucho optimismo mañana a las 9 de la mañana arranca la actividad en el autódromo así que esperemos poder tener un buen fin de semana hemos trabajado muchísimo para pelear por el objetivo que es ser campeón del turismo pista y ojalá se nos dé estamos muy ansiosos venimos haciendo las cosas bien teniendo un gran año y ojalá lo podamos coronar este fin de semana en nuestro autódromo ¿Cómo llegas vos y cómo llega el auto? Llegamos bien, muy entusiasmados por cómo se vienen dando las cosas y bueno, el auto, bien hemos tenido un auto muy bueno durante todo el año y lo venimos mejorando creo que hemos trabajado y hemos logrado un muy buen funcionamiento todo el conjunto así que eso nos deja tranquilos creo que tenemos la posibilidad de ser competitivos y bueno, después son carreras de auto puede pasar cualquier cosa nosotros vamos a trabajar y dejar todo para hacer las cosas lo mejor posible y ver si podemos ser campeones ¿Te imaginas un final como el de Concordia ganando en la última vuelta? Sí, sería muy lindo ojalá que, obviamente queremos ganar y si podemos ganar de una manera más cómoda, mejor pero si no, como sea queremos salir campeones no solo si ganar la carrera dependerá de cómo vayan los otros pero obviamente me gustaría ganar la carrera ser campeones sería algo increíble más acá en nuestra ciudad después para mí es algo increíble lo que estoy viviendo porque yo vengo del palo del rally y nada que ver me cambié y en tan poco tiempo estamos siendo protagonistas estamos en condiciones de de ganar un ser campeones argentinos nuevamente ahora en otra disciplina y bueno como que no es como que me preparé tanto tiempo para esto en el rally y venía de correr en los zonales y todo y esto es algo nuevo y bueno estamos pasando muy bien cuando lo ves al Corsa le hablás le pedís algo para el domingo si hay que charlarlo dice mi preparador el flaco Piagentini así que este ya hoy ahora ya nos vamos al autódromo y nos quedamos ahí hasta el domingo para estar bien enchufado en la carrera y bueno atento a todos los detalles compartiendo con el equipo creo que va a ser un fin de semana muy lindo que vamos a vivir hasta hasta el domingo y ojalá que que nos vaya bien y aseguremos un verano feliz bueno lo podés disfrutar o te cargas esa mochila porque encima de definir aquí el local no lo estoy disfrutando mucho la verdad que hemos tenido un gran si bien fue un muy buen año después de la carrera Concordia como se nos dio como como logramos ganar esa carrera ha generado mucho entusiasmo en la gente y eso me lo han hecho sentir y y está bueno este que reconozcan lo que uno hace y y bueno ojalá que este fin de semana sea otro fin de semana así y y que podamos terminar el domingo festejando creo que va que vamos a hacer bastante ruido bueno hablabas de la gente que le podés decir a la gente no que nos acompañen que vayan al autódromo que 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 disfruten del turismo pista que conozcan los que no conocen el autódromo que aprovechen este hay entradas bueno acá estamos en la plaza se están regalando entradas si no en algunos comercios este no los voy a nombrar pero este cualquier cosa que me busquen por Facebook o o Instagram y les voy a decir donde pueden conseguir entradas este pero bueno que nos acompañen y que conozcan lo que es el turismo pista que es una categoría muy espectacular muchas gracias Fabio y todo el éxito ojalá que se pueda dar este fin de semana bueno muchas gracias gracias a vos y a todo el canal por todo el acompañamiento el acompañamiento durante el año y antes también están siempre pendientes lo que hacemos y bueno ojalá que que podamos lograr el título para nuestra provincia para nuestra ciudad y bueno a toda la gente que siempre me acompaña les mando un saludo y los espero el fin de semana en el autódromo perfecto todo dicho este fin de semana este señor Fabio Grinovero puede ser el mejor piloto se puede quedar con el número uno del turismo pista con este auto que ganó un carrerón en Concordia hace algunas semanas y que este fin de semana quiere repetir ahí está el auto de Fabio bueno y lo mejor para él muchos éxitos gracias Diego hasta luego hasta luego